Bueno, estaba aquí como dos días tratando de quitar todas las tuercas y hasta el fin pude hacerlo. Entonces, este guardabarro sale. Fue una pesadilla porque dentro del guardabarro hay otro panel que está aquí puesto por adentro y me tocó quitar esto primero y esto sí está hecho de hierro. Entonces, estaba completamente oxidado. Ven, te muestro por acá, pa' ver. Estaba puesto aquí, entonces no podía quitar los tornillos de aquí al lado que van derecho al cortafuegos. Estos dos de abajo los pude sacar fácilmente. Tocó ponerle una extensión porque me tocó hacerlo desde acá. Estos dos fueron más difíciles, entonces me tocó desarmar el calentador y quitarle el tubo y la rejilla. ¿Puedes pasarme eso? No. ¿Cuál? No, el plástico, pero... Oh, sí. Perdón, mala explicación. Entonces aquí había una rejilla y esto aquí. Entonces me tocó quitar esto, sacar la espuma y por adentro, por el huequito que queda, le pude quitar estos dos. Ahora el plan es bajarle el motor. Cuando el motor ya está abajo, vamos a pelar el chasis y echarle una pintadita. El frente está mal, entonces esto toca coger y cortarlo y mandar a que me lo arreglen. El otro lado está bien porque antes le habían hecho eso. Entonces mira, aquí se ve donde alguien lo cortó y le pusieron uno nuevo. Pero el chasis está bien, la pintura se le cayó toda, pero... Pero debajo de la pela ahí está bien. Este pedacito está lleno de barro. Eh... Bien. Entonces aquí, bajar motor es la siguiente cosa que vamos a hacer. Chao.